Hola gente, bienvenida a La Otra Libreta, yo soy Paola y hoy es un video diferente porque más que hablar de un tema nuevo o de una película que me gusta o de una serie que vi, hoy quiero responder a un comentario que alguien dejó debajo de uno de mis videos. Entonces vayan por algo de tomar y siéntense a gusto porque vamos a comentar el punto. Sucede que en agosto subí un video en el que explicó de forma muy muy básica lo que es el marxismo cultural y en resumen dije que es un término cachatodo, es un término que se utiliza para describir básicamente todo lo que no le gusta a ciertos grupos de derecha o de ultraderecha pero que en realidad no significa nada. En ese video hablé de su trasfondo antisemita y comenté que ha sido usado durante décadas para designar a mucha gente que no necesariamente tiene nada que ver entre ella y por eso decimos que el marxismo cultural en realidad no significa nada. No hay realmente una teoría o una ideología detrás de lo que se conoce como marxismo cultural, solo hay conspiraciones. Total, pongo el video y a los pocos días alguien dejó un comentario en el que daba su propia explicación de lo que es el marxismo cultural y el comentario resuelto ser un ejemplo perfecto ya que mezcla muchas ideas que se contradicen entre ellas y muestran más bien los prejuicios de la persona que lo dejó. Si van al video ahorita van a ver que el comentario ya no está, no se puede ver básicamente porque yo no estoy dispuesta a tolerar discursos de odio en mis plataformas. Sin embargo, pensé que sería buena idea examinarlo un poco más y verlo punto por punto. Antes de comenzar, quiero aclarar que esto no es un ataque a la persona que hizo el comentario. Es más bien una invitación a reflexionar sobre lo que está diciendo, tanto lo explícito como lo implícito. Entonces, bueno, el comentario original iba así. Marxismo cultural es genocidio cultural. Lo que han logrado en 30 años es islamizar más Europa, avergonzar a las mujeres de ser femeninas y amas de casa, aumentar la propaganda LGBT en niños, entre otras cosas. Buscan hacer perder a Occidente su identidad y volverlo un lugar genérico multicultural. Los izquierdistas cada vez piden más censura. Cosas como discurso de odio o arrestar a alguien solo por opinar diferente, como los padres que se oponen al LGBT. Poco a poco se irá convirtiendo en una dictadura. Cuando eso pase, será delito cuestionar al gobierno. El propio dictador se olvidará de los izquierdistas que le dieron tanto poder. Básicamente, su principal propósito es crear una nueva China en Occidente, donde esté prohibido protestar y la gente obedezca de forma sumisa a las élites que los gobiernan. Vamos por partes. El marxismo cultural es genocidio cultural. Esta persona empieza diciendo que el marxismo cultural es genocidio cultural. Y cuando hablamos de genocidio cultural, hablamos de la destrucción del patrimonio o herencia cultural de una comunidad. De genocidio como tal, hablé un poco en el video que hice sobre los posts de Gina Carano, ya que ella, al igual que bastantes personas de derecha, ultraderecha, tienden a hablar de genocidio y muchas veces comparan lo que ellos perciben como una amenaza a su estilo de vida con el holocausto o con la experiencia judía durante la Alemania nazi. Otra persona que también ha hecho algo parecido es Sergio Zurita, quien insinuó algo similar cuando alguien le dijo White Sican. Pero, como dije en ese entonces, este tipo de comparaciones sale una y otra vez en estos espacios y casi siempre viene de personas que pertenecen a la cultura dominante. Básicamente, el opresor está tomando el lenguaje del oprimido y está tratando de defender su posición y de defenderse de la percibida agresión. Y digo el opresor, porque no hay forma de que la cultura dominante como la conocemos actualmente exista sin haber pasado por encima de cientos de miles de personas, grupos y culturas. Entonces, si vamos a hablar de genocidios, y siguiendo el comentario de la persona de genocidio cultural, podemos ver ejemplos de genocidios culturales en la misma historia de México y de los pueblos originarios y de sus idiomas. Porque han sido marginados y obligados a dejar ciertos aspectos de su cultura, como su idioma o la cultura entera. Y han sido obligados a adaptarse a la cultura impuesta por el Estado. Y todo para fomentar esa idea de que en México todos somos mestizos. En la descripción voy a dejar una entrevista con la lengüesta Mijeyasna y Aguilar para la revista Letras Libres, quien comenta lo siguiente. En 1820, entre el 65 y el 70% de la población, según cálculos de los historiadores, hablaba una lengua indígena. El español era una lengua muy minoritaria y el 30% restante seguramente hablaba alguna lengua indígena, además del español u otras lenguas. En 200 años, se desidentificó a la población mayoritariamente indígena para que ahora solo el 6.6% hablemos una lengua indígena y que, como indígenas, solo nos identifiquemos un 11%. En esta entrevista, Yasnaya también comparte algo de lo que el historiador Federico Navarrete también ha comentado. Lo que ahora llamamos mayoría mestiza es población que en realidad es indígena, pero que fue desindigenizada a través de arrebatarles la lengua. Por eso la lengua es tan importante en el caso mexicano, porque el Estado la ha utilizado para construir el mito del mestizaje. Si alguien purépecha se casaba con alguien mije, por la presión cultural y el racismo, ya no transmitían sus lenguas ni sus culturas. Y después de dos generaciones, aún casándose entre migrantes indígenas, sus descendientes ya se consideraban mexicanos de la Ciudad de México. Y entonces ya no se identificaban con ser purépecha o ser mije, sino ahora con ese nuevo licuado ideológico que creó el Estado, que es ser mexicano y que implica hablar español. Si les interesa más el tema, igual en la descripción abajo, les dejo el link a una conferencia que dieron juntos en el 2019 sobre la discriminación lingüística y los derechos de los pueblos indígenas en México. Entonces vayan a verlo porque está interesante. Pero mi punto es que, como aquí vemos, el Estado mexicano o el proyecto del Estado-Nación de México, después de la independencia, se dedicó a crear una nueva identidad mexicana con una cultura dominante y estableció el español como lengua oficial, cuando antes de eso la lengua franca era el náhuatl. Esto de obligar a los pueblos originarios a dejar de hablar su lengua, de discriminarlos si no se adaptaban, de obligarlos a dejar sus costumbres en el pasado. Para mí, esto es algo que podríamos llamar genocidio cultural. Entonces, volviendo al comentario original, cuando alguien dice que actualmente la cultura occidental está viviendo un genocidio cultural, número uno, está utilizando un lenguaje inadecuado. No porque ofenda, sino porque no está describiendo con precisión lo que estamos viviendo actualmente, porque no es un genocidio. Y número dos, está tratando de crear una imagen falsa de su posición social para justificar el hecho de que está perdiendo la libertad de ejercer violencia sin repercusiones. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente línea del comentario. Lo que han logrado en 30 años es islamizar más Europa. Esta frase de islamizar más Europa, yo la escucho regularmente entre los grupos de extrema derecha. En mi experiencia, la gente que considera que Europa está siendo islamizada, generalmente lo hace porque ve más gente musulmán en la calle y sienten que, nada más por ver mujeres con hijab y hombres morenos, la Europa que conocen ya no existe o está dejando de existir. Y estoy diciendo hombres morenos con toda la intención, porque el islam es una religión racializada. Es decir, que la asociamos con grupos específicos, con gente de piel morena, proveniente de Asia Occidental. Y, por lo mismo, en general, esta gente vive discriminación y un trato diferente, por no decir injusto, en los países occidentales en los que viven. Lo que es más, el cuerpo del hombre musulmán ha sido constantemente caricaturizado como particularmente agresivo, mientras que el de la mujer musulmana como eterna víctima. Y es así que se ha justificado la violencia que la comunidad musulmana vive en el mundo occidental. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguna persona utilizar las palabras árabe y musulmán de forma intercambiable, aunque en realidad no lo son? Porque hay árabes que practican el cristianismo, el judaísmo, el catolicismo, y hay musulmanes que no son de origen árabe. Sin embargo, escuchamos árabe y pensamos musulmán. Escuchamos musulmán y pensamos terrorista. Esto es en parte gracias al entretenimiento estadounidense, especialmente por la cantidad de medios y programas de entretenimiento en donde solo seleccionan a gente de origen árabe para hacer el papel de terrorista. Y esta idea que equipara al islam con violencia absoluta se popularizó aún más posteriormente a lo sucedido el 11 de septiembre del 2001. Y es así como, después de películas y películas y series y series y comentarios y comentarios, todos sabemos que la religión musulmana es violenta, es machista, está aquí para acabar con la cultura occidental y con los valores judio-cristianos. Y es así como vamos deshumanizando a casi 25% de la población mundial, viéndolos cada vez más como ajenos, como extraños, como violentos, como otros. Y es por esta percepción que justificamos la desestabilización de la región, la guerra en Yemen, la invasión a Irak, la invasión a Afganistán, el abandonar y cerrarle las puertas a los refugiados afganos después de 20 años de guerra y ocupación, la ocupación en Palestina y la masacre de su gente. Total, son otros, son musulmanes. Número uno, nadie es más violento por ser musulmán. Nadie, ¿sí? Hay gente violenta que practica el islam, pero igual hay gente muy violenta que practica el cristianismo. Vamos, al menos en los Estados Unidos, la mayoría de los ataques terroristas domésticos han sido por gente que se considera y que se identifica como cristiana. Entonces, no es que una religión sea más violenta que otra. Simplemente dentro de todas las religiones hay grupos fundamentalistas muy violentos. Y sobre todo, no porque haya más musulmanes en un país. Quiere decir que las estructuras y las instituciones del país se van a volver musulmanas. Si algo tienen los países europeos es que, al menos oficialmente, son laicos. Pero culturalmente hablando, los estados se siguen reconociendo como cristianos o judeocristianos si queremos ser amables. La verdad es que también el antisemitismo también es rampante en Europa. Mi punto es que, para que pueda haber un cambio realmente importante en el tejido social, se necesitan cambios en la legislación y en la política. No nada más tienen que cambiar las leyes, los cambios tienen que ser implementados. Para que las condiciones de vida de una determinada población puedan cambiar realmente. Y es por eso que el activismo, el verdadero activismo, busca cambiar la política organizacional e influir en la toma de decisiones de los legisladores y gobernantes. Entonces, bueno, ¿quiénes gobiernan Europa actualmente? ¿Qué partidos están en el poder? En Alemania, las elecciones acaban de ser en septiembre. Pero hasta ese entonces, la Unión Democrática Cristiana de Alemania, CDU por su nombre en alemán, que es, por cierto, un partido de centro demócrata cristiano, liberal y conservador, ha estado ocupando el poder desde el 2005 con la canciller Angela Merkel a la cabeza. Si damos tres pasos para atrás y vemos la cronología, la Unión Democrática Cristiana de Alemania ha estado a la cabeza 32 de los últimos 39 años. ¿Y cuándo fue que perdió muchísima influencia? A partir de las elecciones del 2017, dos años después de que Merkel abriera las puertas a poco menos de un millón de refugiados sirios. Por cierto, fue en esas elecciones que el partido de extrema derecha AFD entró por primera vez al Parlamento Federal Alemán. En el Reino Unido, el partido en el poder es el partido conservador. Y actualmente, el Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea. Ya no lo es desde el 2020, que es cuando inició su salida, cuatro años después del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, con muchos argumentos económicos y políticos. Pero el aspecto cultural detrás de la decisión tampoco puede ser ignorado. Una razón comúnmente citada en los argumentos a favor de dejar la Unión Europea era precisamente el ingreso de inmigrantes. En Francia, acabamos de escuchar al presidente Emmanuel Macron endurecer su política migratoria, aumentando controles y expulsiones. Y en agosto, mientras los talibanes estaban entrando a Kabul, en Afganistán, y la gente estaba desesperada por huir, Macron estaba parado frente al micrófono, diciendo que Europa necesita protegerse de una ola de inmigrantes de Afganistán. Entonces, muy pro-musulmanes, yo no los veo. Y este sentimiento no solo está presente en los países con mayor poder económico. En países como Polonia, como Hungría, los gobiernos son conservadores y constantemente están hablando de la importancia de preservar la cultura judio-cristiana. Entonces, yo veo dos niveles de error en este comentario. Número uno, que no es verdad que están tratando de islamizar Europa. Los números no mienten y las sociedades no cambian así porque sí. Y número dos, que ese concepto de islamizar en sí ya es una interpretación bastante xenofóbica de lo que en realidad solo es ver más musulmanes en la vida pública. Avergonzar a las mujeres de ser femeninas y amas de casa. Aquí hay dos áreas que juegan un papel importante. Número uno, el de la percepción de lo que es femenino. Y número dos, el del rol que la mujer tiene en la estructura familiar tradicional. Vamos por el primero. Eso de avergonzar a las mujeres de ser femeninas es una aseveración por ponerlo de forma suave errónea. No es verdad. No sé dónde tiene que vivir la persona y por dónde tiene que moverse para pensar que a las mujeres se les incita a verse menos femenina. Asómese a cualquier tienda. La moda, el entretenimiento, las redes sociales, todo está lleno de tendencias y estilos tradicionalmente femeninos. Y de una u otra forma nos están causando inseguridades porque siempre están presentando un estándar de femeninidad y de belleza con el que no todas las mujeres cumplimos. A mí más bien me parece que esta persona tiene un problema con el hecho de que hay mujeres a las que no les gusta vestirse de forma femenina. Lo que me llama la atención es que en mi experiencia las cosas tradicionalmente femeninas y las mujeres que disfrutan cosas consideradas para mujeres tienden a ser vistas como inferiores por hombres y por otras mujeres incluso por sus gustos. Por poner un ejemplo, en la literatura y en el cine el género de romance es considerado para mujeres y muchas veces es considerado basura. El clásico ejemplo es la misoginia que acompaña a las críticas de películas y novelas románticas para mujeres especialmente si son muy jóvenes o sea si son para adolescentes porque entonces ya no solo es basura es basura para niñas tontas. Entonces es el mismo sistema el que está tratando de obligar a las mujeres a permanecer en un rol tradicionalmente femenino con gustos que les corresponden a ellas pero las castiga por disfrutar de esas cosas porque pues como son femeninas son inferiores y entonces sin meterme demasiado en el asunto porque este es un asunto que yo no vivo no podemos olvidar que la percepción de quién es femenina también tiene un nivel racial y étnico ya que no todos los cuerpos son percibidos de la misma forma. Como ya dije antes el estándar de lo que es femenino de lo que es estético de lo que es bello está muy limitado y está conformado a un cuerpo específico que es el de la mujer blanca heterosexual delgada y de facciones europeas es un estándar muy reducido pero por lo mismo las mujeres de piel más oscura de rasgos no europeos de cuerpos más grandes tienden a ser percibidas como menos femeninas como menos atractivas y son discriminadas por eso. Un ejemplo claro para mí es el de Serena Williams Serena Williams es una mujer muy muy femenina y muy guapa pero los medios la masculinizan constantemente la caricaturizan de forma racista la hacen ver agresiva la hacen ver machorra y eso es porque no cumple con el estándar de femeninidad impuesto desde la blanquitud por eso también es que en continentes como Asia y como África las cremas blanqueadoras son tan populares por eso es que en México es tan común escuchar cosas como de que alguien está prietita pero bonita por eso Bárbara del Regil reaccionó de la forma que reaccionó cuando el filtro de Instagram le oscureció la piel la idea de lo que es realmente ser femenina y mujer tiende a ser muy reducida y muy limitante entonces bueno igual que con las otras cosas si les interesa más de eso abajo en la descripción les dejo artículos y les dejo unos videos pero entonces no nadie serio de izquierda está tratando de obligar a las mujeres a no usar vestidos o a verse de forma menos femenina nadie el punto es que las mujeres se vistan como se sienten cómodas el segundo punto es el de avergonzar a las mujeres porque son amas de casa y ese punto tampoco es como lo pinta tampoco actualmente las mujeres gracias a Dios contamos con muchas más libertades que hace 50 o 60 años podemos abrir cuentas de banco sin permiso de nuestros maridos podemos divorciarnos sin tantas repercusiones y digo tantas porque todavía hay un estigma y aunque todavía hay una brecha salarial y el acoso laboral es algo que sucede en casi todos los trabajos las mujeres podemos más o menos elegir en dónde trabajar y estas libertades han permitido que más mujeres opten por ser independientes económicamente y eso es muy bueno porque eso da la libertad de salirse de matrimonios abusivos de no depender de lo que la pareja quiere o no quiere darnos y hay gente a la que le gusta trabajar sin embargo esta independencia económica tiene un límite ya que en promedio las nuevas generaciones están enfrentando muchos más problemas económicos que las anteriores la generación milenial por ejemplo es la primera generación en ganar menos que sus padres y esto es por varias razones esta generación se vio más afectada por la crisis económica de 2008 los salarios no están incrementando al paso que aumentan los costos de vida las deudas también están aumentando en muchos países las protecciones de la gente que trabaja son cada vez menos las rentas son cada vez más altas y las posibilidades de retiro son cada vez más magras entonces pues sí puede ser que haya mujeres que tratan de avergonzar a quienes deciden quedarse en casa y dedicarse a sus familias pero la verdad es que es un grupo extremadamente pequeño y la verdadera razón por la cual se necesita que en una familia compuesta por una pareja heterosexual ambas partes tengan que trabajar tiende a ser la situación económica y como ya dije aunque no haya necesidad a algunas mujeres nos gusta trabajar pero hablando de parejas heterosexuales aumentar la propaganda LGBT esto es todo un asunto porque normalmente cuando la gente se queja de la propaganda LGBT en realidad participa un poco más abiertamente en la vida pública y digo un poco porque de cualquier forma viven discriminación y violencia prácticamente todos los días son víctimas de violencia física de abuso sexual de desapariciones forzadas y de asesinatos solo por el hecho de ser LGBTQ plus en México el promedio de vida de una mujer trans es de aproximadamente 35 años y esta violencia sucede en todos los niveles en el círculo familiar en los otros círculos sociales en el ámbito laboral incluso en el acceso a recursos y a servicios de salud se observa que una de cada 10 personas no acude a los servicios de salud por considerarlos malos y seis de cada 10 personas considera que el personal médico o de enfermería pocas veces está capacitado para atender a personas LGBT seis de cada 10 personas señala que no hay servicios de salud adecuados para las personas LGBT acaba de pasar hace una semana que a una mujer trans la agredieron con ácido y el hospital no la recibió pero apenas vemos una persona o una pareja dentro del espectro en la publicidad en el cine en la televisión y escuchamos los gritos y las acusaciones de propaganda porque no puede ser que una minoría nos quiera imponer su estilo de vida aunque no es imposición la gente simplemente existe y la orientación sexual la identidad de género son cosas que una persona no puede escoger así nada más y no son estilos de vida son parte de la identidad de una persona y la existencia de una persona no es propaganda ahora si la propaganda es para que la sociedad deje de ser violenta con un grupo vulnerado y para que todas las personas que viven en el país vivan realmente sus derechos humanos sin discriminación y sin ser violentadas todos los días pues entonces está cool ¿no? buscan hacer perder a occidente su identidad y volverlo un lugar genérico multicultural ¿cuál es la identidad occidental? ¿acaso no es ya un lugar multicultural? ¿a qué se refiere con genérico? la foto de perfil de la persona que dejó el comentario es la bandera de México entonces asumiré que la persona es mexicana ¿cómo le explico que México siempre ha sido un lugar multicultural? la Secretaría de Turismo no deja de repetirlo y a pesar de los siglos de discriminación contra los pueblos originarios a pesar de la invisibilización de las personas afrodescendientes y de las personas asiático-mexicanas éstas han permanecido y han sobrevivido y México es un lugar con mucha más variedad y con mucha más cultura por eso ¿pero cuál es esa identidad occidental de la que está hablando? ¿la cultura cristiana? bueno en Estados Unidos la mayoría son protestantes y en México la mayoría son católicos y ya a partir de ahí tenemos muchas cosas en las que no estamos de acuerdo los protestantes y los católicos pero nuestro México también es orgullosamente laico entonces ¿qué es la identidad occidental? ¿que nuestros estados son laicos entonces? ¿que nuestras tradiciones fueron influidas por la ilustración? en el caso de todo el continente americano impuestas por la colonización por cierto no influidas o tal vez el idioma bueno en México hay 69 lenguas nacionales reconocidas y el español es solo una de ellas Estados Unidos por otro lado no tiene una lengua oficial las lenguas más habladas son el inglés el español el chino el francés el alemán el tagalo el vietnamita el italiano el coreano el ruso y el polaco y hay más de 135 lenguas nativas entonces ¿qué es la identidad occidental? la cultura y la identidad occidental están asociadas a Europa y si las tenemos en este continente es porque los europeos lo colonizaron y trataron de acabar con todas las demás culturas entonces si usted está hablando de gente blanca le tengo una noticia el occidente nunca ha sido 100% blanco por más que se haya esforzado siempre ha sido multicultural lo que sucede es que hay ciertos grupos que han dominado sobre otros y han buscado exterminar a los otros pero si la identidad occidental es el imperialismo entonces yo no quiero parte de ella los izquierdistas piden cada vez más censura cosas como discurso de odio o arrestar a alguien solo por opinar diferente como los padres que se oponen al LGBT censura siempre ha habido y no ha sido únicamente impulsada por los izquierdistas otro ejemplo de la literatura hay una larga tradición de libros prohibidos por razones políticas morales religiosas o legales y no necesariamente han sido prohibidos por gobiernos de izquierda Canadá por ejemplo prohibió Lolita de Nabokov de 1956 a 1958 por obscenidad y no era un gobierno de izquierda al contrario el primer ministro de Canadá pertenecía al partido liberal y advocaba regularmente contra el comunismo y contaba con todo el apoyo de la iglesia católica en el Chile de Augusto Pinochet fascista prohibieron la casa de los espíritus de Isabel Allende en la Alemania nazi fascista prohibieron el manifiesto comunista de nuestro amigo Carlos Max en varios países musulmanes están prohibidos los versos satánicos de Salman Rushdie entonces este es un ejemplo de la literatura pero lo estoy utilizando para demostrar que la censura no pertenece únicamente a un lado o otro del espectro político ahora lo que llamamos discurso de odio está definido en la organización de los estados americanos como las expresiones de odio o el discurso destinado a intimidar oprimir o incitar al odio o la violencia contra una persona o grupo en base a su raza religión nacionalidad género orientación sexual discapacidad u otra característica grupal el discurso de odio es agredir a alguien ya sea verbal o físicamente por su raza por su religión por su nacionalidad por su género por su orientación sexual por su discapacidad etcétera etcétera eso es discurso de odio el problema no es que ya no se puede decir nada lo que ya no es socialmente aceptable es ser violento y abusivo con la gente solo por quien es entonces cuando alguien se está quejando de que lo censuran en realidad se está quejando de que ya no puede ejercer violencia sin repercusiones y no no se deje engañar por los posts de facebook a nadie están arrestando por opinar diferente y no están metiendo a papás en la cárcel por estar en contra del lgbt ahí están las tías de facebook diciendo cosas y lo más que le sucede es que le digan groseías en los comentarios o que las bloqueen una semana poco a poco se irá convirtiendo en una dictadura cuando eso pase será delito cuestionar al gobierno el propio dictador se olvidará de los izquierdistas que le dieron tanto poder básicamente su principal propósito es crear una nueva china en occidente donde esté prohibido protestar y la gente obedezca de forma sumisa a las élites que los gobiernan en el vídeo de marxismo cultural comenté al final que era un término utilizado para manipular y crear miedo y en ningún lado está mejor ilustrado que en esta línea hasta el momento todos los ejemplos que ha dado a la persona más bien me hacen pensar que está enojada porque ya no puede ser violenta y discriminar a diestra y a sinestra sin que alguien le reclame en twitter pero no está siendo censurada aquí anda comentando cosas en youtube y tratando de espantar a la gente porque un justiciero social dictatorial nos prohibirá a todos decir cosas y ¿qué le digo? actualmente vivimos en un estado conformado por leyes y estamos obligados a obedecerlas por el monopolio de violencia del estado mismo si rompemos la ley la policía nos puede arrestar y llevar a la cárcel asumiendo que no nos maten el camino el estado nos puede quitar nuestros bienes incluso puede sacar a la gente del país y no es nacional y lleva muchos siglos así y así es prácticamente en todos los países como la ciudadanía ya tenemos la obligación de obedecer las leyes el asunto de protestar es diferente porque efectivamente protestar no está prohibido pero la respuesta violenta constante a las protestas y a las marchas la policía encapsulando grupos levantando gente nos deja ver que no está prohibido pero la libertad de protestar en realidad es muy limitada entonces bueno ya para cerrar como ya dijimos en aquel video y en este no hay una ideología detrás de lo que se llama marxismo cultural no hay una escuela de pensamiento no hay un grupo de marxistas culturales buscando destruir el occidente eso es propaganda de ultraderecha y es antisemita por eso digo que el marxismo cultural es una cubeta es precisamente porque es una cubeta en donde podemos echar todo lo que no nos parece que encontramos grupos e ideologías que no solo no tienen que ver una cosa con la otra sino que se contradicen entre ellas en este comentario la principal queja es contra los izquierdistas quienes generalmente son criticados porque todos son ateos y no hay gente de izquierda que es creyente pero si hay mucha gente de izquierda que es atea entonces partiendo de esa crítica los izquierdistas ateos quieren islamizar Europa que es una religión monoteísta si nuestra idea del islam es que es una religión sexista que quiere a la mujer confinada a la casa entonces los izquierdistas que están tratando de avergonzar a las mujeres a no ser femeninas y para no quedarse en la casa están tratando de islamizar Europa con esa religión que obliga a las mujeres a quedarse en casa y en la mente de este comentario estos izquierdistas ateos que buscan ese mundo islámico feminista pro LGBT no ven que ese mundo va a terminar pareciéndose a China si la China de hoy en día la que está muy preocupada porque la gente no sea religiosa sino sea fiel al partido comunista chino y que discrimina y violenta sistemáticamente a la población musulmana de los uigures a quienes les invita constantemente a dejar de ser musulmanes en campos de educación nada de esto nada de esto tiene sentido ninguna de las ideologías como están presentadas por el comentario concuerdan y por eso es que el marxismo cultural es una cubeta bueno ya terminamos ya nos podemos ir gracias por ver este video denle me gusta compártanlo con sus amigos amigas amigas y familiares y nos vemos pronto yo espero que para hablar de un tema más light ahorita estoy trabajando en varios videos entonces ya veremos que sale primero mientras que estén muy bien nos vemos pronto bye bye